Se duerme la luna en brazos del sol Curando basura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Dormiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Pintando el tequero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar es una historia sin fin No conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda nos daba calor Pintando el tequero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar es una historia sin fin No conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir Porque te quiero a morir Amar por amar es una historia sin fin No conoce el final como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no No Amar por amar es una historia sin fin No conoce el final como una noche de abril No conoce el final como una noche de abril No conoce el final como una noche de abril No conoce el final como una noche de abril No conoce el final como una noche de abril No conoce el final como una noche de abril